en esta ocasión vamos a hacer una receta de postre va a ser delicioso y que va a encantar a toda la familia te animas a hacerla conmigo para comenzar vamos a necesitar eso que estás viendo en las imágenes si avena lo más natural posible bueno ya estás viendo entonces vamos a necesitar una taza de avena natural entonces la vamos a poner por la pasar por la batidora o la picadora hasta convertirla en un polvo de avena que es lo que vamos a necesitar hoy para trabajar con nuestro postre delicioso eso es batidora o picadora lo que tú tengas por casa y lo haces como polvo polvo de avena ya está está estupendo es el color está muy bien el siguiente de los ingredientes que vamos a necesitar hoy para nuestro postre va a ser uno que tienes por casa no tengas ningún problema porque se trata ni más ni menos que del plátano o la banana nos va a servir igualmente cualquiera de los dos necesitaremos dos que estén un poquito maduros a poder ser los troceamos y vamos colocando en un bol cuando ya estén más o menos troceados todos vamos a necesitar un tenedor y con este tenedor vamos a ir aplastando hasta conseguir que quede como una especie de puré o así puré de plata pero antes de continuar quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal así mismo quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque nos ayuda mucho al canal gracias seguidamente hemos añadido a los plátanos un chorrito de vainilla líquida y ahora vamos a por la avena que teníamos reservada y le añadimos 160 mililitros de agua caliente mezclamos bien 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 y añadimos el puré de plátano revolvemos bien bien y añadimos una taza de arándanos y lo mezclamos todo bien bueno seguidamente necesitaremos una sartén que vamos a poner en el fuego a un fuego medio que no esté demasiado fuerte y que le vamos a aplicar ahí estamos revolviendo todavía la masa bueno le vamos a aplicar a la sartén un chorrito de aceite de aguacate a ver si lo encuentras si puede ser aceite de aguacate estupendo que queda muy rico bueno la pondremos al fuego como os he dicho y con la ayuda de una cuchara sopera pues iremos colocando con cuidado en la sartén unos pastelitos en mi caso me han cabido cinco depende del tamaño de la sartén bueno de estos de que hemos de la masa que hemos obtenido anteriormente bueno tapamos y dejamos a fuego medio como os he dicho hasta que se doren cuando ya les veas así con un poquito de color lo que vamos a hacer es darles la vuelta y ya estaría nuestro plato ha quedado bonito y delicioso ya sólo me quedaría decirte buen provecho es un plato que gusta a todos los miembros de la familia va a tener un éxito estupendo gracias por quedarte hasta el final del vídeo comparte con familiares y amigos que les pudiera gustar un saludo y te espero en el siguiente vídeo no 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 Gracias.